Y con mucho cariño para Miguel, el Liceo y el Bermolina, uno caño Tantas promesas que nos hicimos para coger cada uno por su lado ¿Será que no estábamos enamorados? ¿Que sin pensar todos nos destruimos? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío Señor, enséñame el camino, pa' enamorarme y no salir puyao! ¡Ay pa' enamorarme y no salir puyao! ¡Dios mío Señor, enséñame el camino! No me enamoro más, no quiero sufrir La suerte estaba hecha, que yo me quede así ¡Ay Dios mío Señor, enséñame el camino! ¡Ay Dios mío Señor, enséñame el camino, pa' enamorarme y no salir puyao! ¡Ay Dios mío Señor, enséñame el camino, pa' enamorarme y no salir puyao! ¡Ay Dios mío Señor, enséñame el camino, pa' enamorarme y no salir puyao! ¡Ay Dios mío Señor, enséñame el camino, pa' enamorarme y no salir puyao! ¡Así, Dios mío Señor, enséñame el camino, pa' enamorarme y no salió de mi camino, pasá0000, pa' hugs..! Para mis queridos especialistas, Rafael Porto, Armando Arredondo y Rafael Arisa… Toda promesa que uno se haga Debe cumplirse sin ningún problema Y que no haya peleas en la pareja Pa' que todo sea una felicidad Ay Dios mío señor, mándame una hembra buena De esas que son difíciles de encontrar Ay de esas que son difíciles de encontrar Dios mío señor, mándame una hembra buena Yo la voy a buscar, tengo que conseguir Un amor para mí que me ame de verdad Ay Dios mío señor, mándame una hembra buena De esas que son difíciles de encontrar Ay de esas que son difíciles de encontrar Dios mío señor, mándame una hembra buena Ay Dios mío señor, mándame una hembra buena Ay Dios mío señor, mándame una hembra buena Y es algo que te la hembra бы Y es algo que tu me haого a la vida Ay Dios mío señor, mándame una hembra cómra Y es algo que tu me ha condemna Y es algo que tu me ha sabia